Y que pasa chabler y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate Y vamos a continuar, estamos como veis aquí en esta zona un poco nevada Con la puerta aquí esta que nos lleva a un portal que de momento no podemos acceder Vaya, tenemos que abrir esta puerta morada, bueno, rosa, no se porque he dicho morada Tenemos que abrir esa puerta morada y de momento no se donde está el botón, así que habrá que esperar Tenemos dos caminos, tenemos la posibilidad de coger el autobús o podemos ir por aquí Que es por donde vamos a ir, tenemos esa tubería Y la verdad es que no se que va a pasar ahí Aquí que pasa, que no tenemos a nadie, como que no tenemos a nadie Que ha pasado aquí, no se que ha pasado aquí Por rasgo, a ver, como puedo filtrar por 4 estrellas No puedo hacer algo para filtrar por 4 estrellas Por poder, quizá, si, bueno, por poder más o menos Tenemos varios de 4 estrellas, ojo Y por cierto, tengo ya algunos de nivel 3 entrenando Que por lo visto pueden evolucionar y ser de nivel 4 Así que es algo que nos puede venir bastante bien Ahora mismo, no se, me ha dejado esto un poco roto Vamos a poner a Ho-Ho, por ejemplo Vamos a poner a este y vamos al lío, tío Contra los Ice Climbers esto, no... No va a ser el combate más difícil Tiene un Tempanito Que por cierto, nos enfrentamos al espíritu de Tempanito este Que supongo que será de Ice Climbers, ¿no? No creo que sea de otro juego Eso es Ice Climbers seguro, vamos Yo no he jugado a un Ice Climbers en mi vida Bueno, tampoco sé cómo se llama el juego Vamos, que... Que sí, que esto... El objeto ese es de esta gente, seguro 100% A ver, lo vamos a congelar, ¿no? O no Eh, hola, quiero congelaros Vale, he congelado a ese Vaya Pensaba que estando congelado Y estando ahí en caída Pues sí, iba a morir, pero no Vale, le he metido bien ahí, ¿eh? Hola, Ice Climbers ¿Puedes morir? No No le he dado, tío Eh, hola ¿Mueres? Vaya, tío Vale, gracias Adiós Vale, ha costado, ¿eh? Ha costado un poco, ¿eh? A ver, era fácil, pero no sé Ha costado echarlos más que el combate Vale, tenemos el espíritu de Tempanito No... Bueno Bueno, realmente no es ninguna tontería, ¿eh? Llevas un... Un objeto de esos para poder congelar y tal Bueno Igual puede ser interesante Por aquí ahora nos abren más camino Por estas montañas nevadas Pero de momento pasando De momento pasando Porque he venido por aquí Para meterme por la tubería Que la tubería nos manda Pues nos manda aquí Nos manda aquí Que tenemos a Mario Roca Y tenemos por aquí Caminos Pues pasando de la tubería, la verdad Pensaba que la tubería nos iba a llevar a una zona más Oculta Pero eso yo creo que es algo donde podemos llegar Yendo por aquí, la verdad Bueno, pues nos vamos a ir al... Al autobús Vamos a ir al autobús Creo que... Puede ser interesante Puede ser interesante el autobús ¿Dónde nos lleva esto? Vale Pero ¿Dónde vamos? Bueno, esto era el principio Teníamos un luchador aquí Bueno No, que locura, ¿no? Ala, ala, ala Que locura, tío Canela Pero bueno ¿Pero qué haces aquí? Pero bueno No esperaba para nada esto, eh Con el autobús Vale, pues Canela Pues un personaje nuevo ¿Se unirá al plantel? Pues confío en que sí Confío en que sí, ¿no? Te vas a unir al plantel, ¿no? Te vas a unir al plantel, ¿no? ¿Te vas a unir o qué? ¿Te vas a unir al plantel? A ver, Canela Pero... ¿Te vas a unir o no? A ver, Canela No jodas, ¿sabes? 83 de daño Venga, 96 A ver Te vamos a enganchar así un poco, ¿no? Venga Buf Buf Se le he llegado ahora ahí para arriba Se le he llegado ahora ahí el golpe arriba Oye, me he enganchado con la caña, tío ¿En serio? Oye, 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 oye Oye Está metiendo, ¿eh? Está metiendo con la tontería Vale Bum Le he tirado la mina y fuera Bueno Creo que es una mina Da igual, no lo tengo claro Canela Se unirá al plantel Vale, nuevo personaje Pues eso es todo lo que hacía el autobús Me parece que Me parece insuficiente Pero bueno, vale Eso es lo que hay Vale Y además nos abre este camino Vale Eso ya está mejor Abrirnos este camino Ya está un poco mejor Pero No sé Tampoco Tampoco nada del otro mundo Vamos a volver a donde estábamos Porque Bueno, ya que estamos por allí Continuamos por allí ¿No? Con esa zona ahí un poco En Nevada y tal Todavía queda una zona amplia Bastante amplia de nubes, ¿eh? Todavía queda Queda todavía bastante por ver Vamos a abrir el mapa Y ahí veis Queda una zona de nubes Bastante importante Sobre todo en el medio Y por la parte Por el norte Vale, vamos a ir por aquí Entrenadora de Wi-Fi Espíritu de Akari Ayami De 1080 grados No sé qué es eso Y tenemos escenario resbaladizo Ojeto tempanito Otra vez, tío Otra vez, en serio Parece que sí Podría ir por la tubería Pero vamos a ir por aquí Es que lo de la tubería Es que me parece que es algo A donde puedo llegar, ¿eh? Por eso es que No sé Me parece una tontería El suelo este No me convence nada A ver A ver Entrenadora de Wi-Fi Que te vamos a calentar aquí bien Los tempanitos No van a tener que ir arriba ¿Eso por qué ha caído ahí? No lo sé Pero no me convence nada Vale, vamos a empezar A meter aquí Creo que va a ser lo mejor Sí, creo que va a ser lo mejor 130 ya, ¿eh? No jodas Quieta, quieta, quieta Quieta, quieta, quieta Vale Vamos a esperar a que se acerque Ojo, ojo Hola, ven por acá Adiós Vale El golpe básico, tío El golpe básico de Donkey Kong Creo que es el mejor para estarlos Vale, a ver Daña a los rivales cuando corres Vale, me importa bastante poco Ese espíritu No me parece demasiado interesante Vale, pues continuamos ¿Continuamos con qué? Continuamos con Con esta super montaña nevada Mira, hay algo para lo que necesitamos Un espíritu Y creo que tenemos ese espíritu Aquí tenemos a Wolf Con el espíritu de Absol El rival ya equipado Con la guadaña de la muerte Uy Vale Tengo desventaja Lo sé, pero no voy a cambiar El espíritu porque tiene 2000 de potencia, ¿sabes? Wolf Creo que es la primera vez Que vemos a Wolf, ¿eh? No estoy seguro Pero es posible Vale, esa es la guadaña de la muerte Vale, pues Pues ven para acá, Wolf Wolf, mira Que te tengo que comentar una cosita Wolf Ven, ven, ven Ven que te comento una cosita Anda Ven que te comento una cosa A Wolf La guadaña de la muerte Esa no sé de quién es Absol no es, evidentemente No sé de quién será Aparece Gresselia ¿Qué hace Gresselia? No sé qué hace Gresselia ¿Vale? El Wolf está casi fuera, ¿eh? El Wolf está Está muy fuera, Wolf Estás buenísima Estás muy fuera, Wolf 139 139 Ojo Vale, y fuera Vale, bien Donkey Donkey es potente Donkey Donkey es un personaje potente Es una Es una realidad Sin duda Vale, vamos a continuar Hemos reventado ahí a ese Wolf Que, bueno No ha hecho mucho Lo de la guadaña de la muerte No sé qué es exactamente La verdad Nos enfrentamos aquí a Radley Con el espíritu de Condor De Ice Climber Suelo helado ¿Tenemos algo para el suelo helado? Confío en que sí ¿Tenemos algo? Suelo helado Vale, suelo helado ¿Tenemos algo? Sí, tenemos dos Antisuelo Vale Son los dos iguales Vamos a ponernos a Mayarna Y vamos a dejar a Profesor Chop Aunque no sea por energía Eh... Sí, vamos Ah, joder Que también aparecen los Ice Climbers Ah, y que hay tiempo Vale Quizá con tiempo Donkey no es el mejor, eh Ah, bueno, espérate Es que es por energía Vamos a hacer la guarda Vamos a hacer la mítica Vamos a hacer la mítica Vamos a hacer la mítica No tiene mucha energía, eh No tiene mucha energía 32 y 25 8 Fuera Fuera Bueno, Ice Climbers Y Radley 16 16 Acércate Acércate, acércate ¿Qué se dedica a huir? Eh, hola ¿Te dedicas a huir? Hola Deja de huir Por favor Gracias Tío, estos combates En los que te huyen los enemigos La verdad es que no No los entiendo Nos han dado un espíritu Que baja el vendaval Que bueno Pues algo es algo No, a ver Algo es algo no Eso es una mierda Realmente no me interesa para nada Ya tengo eso El que ha venido instalado Seguro que te resbalas Si continúas por él ¿Cómo? Ah, pero no quería tirarme Ah, pues muy bien Pues me he tirado Y aquí también me tengo que tirar Eh, vale Aquí me tiro Y creo que llego Donde estaba antes Donde la tubería Vale, eso habrá un camino nuevo Y esto nos lleva Pues a Una nave O algo Greninja de metal Metal Gear Rey Es el espíritu Es más por energía Y un Greninja de metal Pues muy bien Vamos a seguir Voy a seguir con Donkey Tío Si es que Donkey mola Si es que Donkey mola Y la estrategia de meter en el suelo La verdad es que Bueno, pues es efectiva Es efectiva Podríamos decir Eh Hola Greninja Vale Hola Greninja 86 ya Greninja 57 Greninja de metal Que claro Greninja de metal ¿Qué es lo que pasa? Que no puede saltar demasiado Así que esta estrategia Es perfecta Esta estrategia Contra enemigos de metal En combates por energía Es la hostia Porque es que no No puedes hacer nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siendo de metal Eres más pesado Por lo que saltas menos Y Y acabas estando todo el tiempo en el suelo Y en el suelo pues Pues pillas Pillas mucho Vale Se nos ha quitado eso de ahí Que no sé qué es Y esta nave ¿Qué es lo que hace esta nave? ¿Que es para ir por ahí Por el espacio o qué? Anda mira Anda mira Tenemos un luchador ahí Vale Departivo mediano Supongo que hemos desbloqueado Más parte del mapa Efectivamente Pues tenemos un luchador ahí Vamos a por ahí lo que Podríamos ir por ahí Podríamos ir por la parte de la nieve No lo sé Hay varios caminos Hay varios caminos De momento Creo que vamos a seguir por aquí Por la nieve ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Que ya sabéis que esta zona Conecta con las tuberías de antes Vale Si nos enfrentamos a este Mario Roca Que es un Jigglypuff de metal Tendremos un cofre ahí Que bueno No sé qué nos dará Pero espero que algo interesante El especial normal del rival Es más poderoso El rival usará muchos ataques Especiales normales El rival será de metal Rival de metal Ven para acá Ven para acá Jigglypuff anda Jigglypuff de metal Con el sombrero ese Que no sé de dónde es ese sombrero Y aquí vamos a ir a Vamos a lo fácil Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Lleva ya 56 de daño Ojo con el desenrollar Ojo con el desenrollar Que me ha metido Vale 93 Seguimos 112 ya Venga venga Jigglypuff Venga hombre acércate Ojo ojo eh Ojo el desenrollar No está mal tampoco eh Vale 149 Eh Problema ahora para echarlo ¿No quizás? Antes era por energía Pero este Que no es por energía Vale No No me duermas No me duermas No me duermas ¿Qué es eso? A ver a ver a ver a ver ¿Qué es eso? No me preguntéis Que ha sido eso Porque no tengo ni idea Eh Hola Jigglypuff Tiene 256 de daño ¿Podrías caer? Vale Gracias Casi 300% De daño Jigglypuff Increíble Mario Roca Que potencia Ataque físico Oye pues Podría servir Mario Roca Para Donkey Por ejemplo Para Donkey La verdad es que Podría estar bastante bien Pero de momento No lo vamos a poner Si vamos a abrir Este cofre Que nos trae 3000 puntos espíritu Oye Ni tan mal Y ahora tenemos por aquí Pues varios caminos Que siguen abriendo nubes Eh ¿Qué hacemos? ¿Seguimos abriendo o qué? No No sé A ver Lo primero que vamos a hacer Es coger la tubería Y dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y vamos a ver La roca esa ¿Qué es lo que hace? Porque no tengo ni idea Por arriba Es por arriba Y es por aquí ¿Qué hace esto? ¿O qué puedo hacer aquí? Ah Un cofre Vale Es un cofre Vale Pues lo vamos a coger Es un cofre Es música Música de Star Fox Assault Assault Eh Bueno Sí Asalto Asalto tío No lo vamos aquí a complicar Vale Vamos a abrir esta zona de aquí Supongo Vamos a seguir abriendo nubes por aquí Donkey Kong Blanco Eh Uf Va a parecer un Yeti No un poco Espíritu de oso polar Hombre Un oso polar no Pero un Yeti Un Yeti sí No un poco así Más o menos El rival tiene armadura Petria Pero se mueve más despacio No es más por energía Vale Pues vamos a tope 9300 de potencia Estamos en desventaja de tipo Pero creo que igualmente Podemos vencer este combate A Donkey le echó en falta Un ataque potente Para echar a los enemigos fuera Pero aún así El Hostias ¿En serio? ¿Eso es real? ¿Eso es un kit al lento? Seismos Ah Quizá tendría que haber mirado Yo esto de los Seismos ¿No? Vale Bueno Eh Vamos a meterle Es lento Oye es lento Pero está saltando todo el rato Supongo que será también Por los Seismos ¿No? No es muy útil No es muy útil Para nada A ver Quizá la clave Es dejarlo estancado Si lo dejo Estancado Durante los Seismos No me dejaré dejarlo Vale 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 Eh Bueno Vamos a matarlo a cabezazos ¿No? Es que Es como muy lento Como que no hace nada ¿No? No hace nada Tío Lo peor de este Combate Son sin duda Los Seismos Y tampoco Es que estén aquí Demasiado fuertes ¿No? No sé La verdad Es un combate Un poco raro ¿Eh? No Me puedes meter aquí Todo lo que quieras Que Que está esto hecho Bueno A ver Espérate que tiene ahora El Smash final A ver No me va a reventar de energía Vale No me va a echar fuera Así que Ya está Combate raro Un combate muy raro Este Donkey Kong Muy lento Eh No sé Ha sido muy raro Armadura Petrea lenta Sí Estaba lento Sí Estaba lento Ya lo habíamos leído eso Pero Igualmente lo he visto como No sé Como que tampoco atacaba demasiado Lo peor no ha sido los Seismos Que no sé si tenemos algo En contra de los Seismos La verdad Pero si lo tenemos Me lo debería haber puesto Vale Pero aquí hay que tirarse Porque hay que tirarse Así que vamos por abajo Y tenemos un luchador Ice Climbers Vale Vaya No me los esperaba Vale Vamos a reventar a los Ice Climbers Era bastante obvio Que iban a aparecer en algún momento Porque no paraban de sacar espíritus De los Ice Climbers Nos habíamos enfrentado Una o dos veces a ellos ya Y yo creo que era bastante obvio Que iban a ser los personajes Que apareciesen aquí Vale Lo que no era tan obvio Es que me metiesen en esa Vamos a empezar ¿Sabes? Eh Hola Ice Climbers ¿Qué hacéis? ¿Por qué me estáis metiendo esta paliza Ice Climbers? No lo sé Vamos a Eh Hola Ice Climbers Hola Ice Climbers ¿Qué hacéis? ¿A qué jugáis? ¿Por qué estáis tan chetados? ¿Qué les pasa tío? ¿Están rotísimos ahora o qué? ¿Están rotísimos ahora? Pues ya no me estáis dando Eh Acabamos de pillar aquí La estrategia de Donkey ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no os veo tan activos ¿Eh? Ahora no os veo tan activos Ice Climbers ¿Qué os pasa ahora? ¿Qué os pasa ahora? ¿Dónde estáis ahora? Han empezado muy fuerte Es que mirad Estamos prácticamente igualados en años Y he tenido yo ahora la racha De que les he dado dos o tres seguidos Vale 87 Vale Seguimos 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 Cuando vienen de uno en uno Es perfecto Es perfecto cuando vienen de uno en uno Porque no atacan Eh Vale, vale Cuidado Cuidado Donkey Te has quedado ahí dormido Después de caer ¿Sabes? Eh Vamos a meter Un cabezazo aquí Al bestia o qué Eh No, no, no Ojo, ojo Ojo que la estás liando muchísimo En serio, tío Lo he pillado Yendo para arriba Lo he pillado Vale 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 Vale, Donkey Mételes Mételes fuerte, tío Vale 132 ¿Ha caído uno? Sí, sí, sí Ha caído uno de ellos Tienes más final No sé qué hacerles más final de este ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me han reventado Los ice climbers Vamos a cambiar de personaje ¿Vale? Creo que es el momento Donkey Has aportado grandes cosas A este episodio Pero es el momento de cambiar Vamos a ir con Bowser Vamos a ir con Bowser Vamos a dejar de tonterías, tío Es que le he hecho en falta Le he hecho en falta yo a A Donkey Un Un ese Un ataque smash Para echar Para echar a los enemigos, tío Lo he hecho en falta, tío Kirby tiene el martillo Bowser tiene la caída Y tiene el de la plancha Pero Donkey No tiene Donkey no tiene Tiene un gran set de movimientos Donkey Me parece de los mejores Aunque tampoco es que me podéis hacer a mí mucho caso Pero Pero le falta Le falta eso Le falta un ataque que Que sea súper potente, ¿no? Que sirva para echar enemigos Ves, es que con Bowser, tío Empezamos a hacer esto todo el rato Y Es una locura, ¿no? Ah, mira Con echar a azul A azul ganas Ah, pues vale Pues los ice climbers Se unen al plantel, tío Joder Que mala suerte hemos tenido antes Que hemos echado al rosa Bueno Pues ya está Porque ganamos a los ice climbers Y se unen al plantel Personajes curiosos Cuanto menos Vale, curiosos cuanto menos Vale, pues un luchador nuevo Que tenemos aquí ¿Y qué pasa ahora? Ah, me quitas el hielo Y me dejas poder subir y bajar Como quieras Y además Nos obres un camino aquí abajo Para ir al bosque este Ah, perfecto Pero es que además Tenemos un camino por aquí Que ojo que se hace Bowser pequeño, tío Yo solo doy un toque Y ya se mete por ahí ¿Y esto qué hace? Esto es un teletransporte Que yo no sé hasta qué punto Nos sirve A ver, sí Puede ser útil y tal Pero no sé No me lo esperaba No sé Pensaba que me iba a mandar a otro sitio Aquí no hay nada más No, solo está eso Parece Y aquí tenemos este super bosque Aquí con Con unas ruinas ahí Vale, vale, vale A ver A ver por dónde vamos A ver por dónde vamos Esto nos abre caminos nuevos De momento No tengo interés En meterme en caminos nuevos Así que yo creo que lo ideal Sería meternos en el bosque Yo creo que lo ideal Sería entrar al bosque Vamos para adentro Vamos para el bosque Y además hay un luchador, ¿no? Sí Hay un luchador en el bosque Y además Un portal Hay un portal Que supongo que será la ruina Vale, vamos al bosque Vamos al bosque, tío Varios caminos, ¿no? Sí, tenemos dos caminos Podemos seguir por aquí al frente Vamos a ir por aquí Vale, vamos por aquí Por ejemplo Espíritu de Serneas Enfrentamiento contra el Lucario Regla Flores Sufrirá daño continuo Ah, muy bien Y al lanzar Pokéballs Solo aparecerán ciertos Pokémon El rival comenzará sufriendo daños Pero será fuerte Puff No me gusta mucho este combate ¿Lucario? ¿Solo Lucario? Sí Solo Lucario Y vale Y va a haber Pokéballs Por lo visto Vale Y el rival empieza con 30 de daño Vale Empieza con 30 de daño Pero Pero es que yo estoy perdiendo Todo el rato ¿Eh? Tú Flores Es que lo de yo Flores No entiendo ¿Qué es eso? Llevo una flor en la cabeza ¿Pero qué hace eso? No sé qué hace eso La verdad No sé si tiene alguna utilidad O simplemente es decorativo Supongo que tiene alguna utilidad No creo que esté ahí Para decorar La verdad Bueno Lucario En principio Lo tenemos ya hecho Lucario Venga Lucario Déjate Lucario Me estás calentando Lucario Me estás calentando Vale Vale Suelta la flor Anda Suelta la flor Y vete Vete fuera Vale Bowser Es que con la plancha Mete mucho Mete Mete bastante Espíritu de Cerneas Nivel 3 Nivel 3 El espíritu de Cerneas Está bien Si pudiese evolucionar Y llegar al 4 Sería la hostia Al 3 Quizás se queda corto Vale Tenemos aquí un cofre Tenemos aquí un cofre 5.000 puntos de espíritu Vale Bastante bien Y ahora sí que parece Que solo tenemos este camino Al cofre ese No sé cómo llegar Parece que hay que llegar Desde otro sitio A ver Aquí lo veis Que hay Yo he venido desde aquí Solo hay dos posibilidades Uno es este de aquí Que nos lleva al cofre Y no hay No puedo ir por ningún otro sitio Y el otro camino es este Y ahí tenemos las ruinas Las ruinas no parecen ser el portal Jefe de Galaga Es el objeto que tenemos aquí El rival irá derechito Por los objetos Nos enfrentamos al equipo Pit 4 de ellos Con espíritu de Moscardón Tinky De Tinky Pues muy bien Oye Pues lo que tú digas 4 pit 4 pit Y Y el objeto ese No sé qué hará La verdad No sé qué hará Pero vamos a ir reventando pit Vamos a intentar chocar A unos con otros Para hacer más años Evidentemente Oh Y el objeto es este Cuidado El objeto este Es peligrosísimo Es un absoluto peligro Este Eh Buf Casi caigo Vale He enganchado a un pit Vale Se lo ha llevado Vale En principio se lo ha llevado Solo hemos tirado a uno No hemos tirado a dos ya Hemos tirado a dos ya Vale Tres Cada uno Hola pit Estás fuera Está fuertísimo Está fuertísimo Cuando vienen varios enemigos Son como más débiles No sé No sé por qué exactamente Pero Tengo esa sensación Tío Igual también afecta A la potencia Oye ¿Dónde se ha ido eso? Tío Que está aquí pit Vale Pues no ha hecho falta Vale Pues bien En estos combates Hay que tener mucho cuidado ¿No? Con el tema de Jaitos Porque si te engancha uno de esos Pierdes Básicamente Aterrizaje rígido Bueno No le he hecho mucho caso Igual es importante Nada No lo creo No lo creo para nada Seguimos en el bosque Seguimos en el bosque ¿Un bosque donde hay bastantes cofres? Vale Aquí tenemos Espada Chimmy Uf Trece mil setecientos De potencia Cuatro estrellas De dificultar el combate Ojo Derrota al luchador principal Para ganar Vale Porque además aparece Kirby Uf Los adversos especiales Del rival Son más fuertes Ganan antes de que se agote el tiempo Primero Primero Quitarme a este Porque no Es que así no me sirve Es que así no me sirve Para nada Bueno A ver No es que así no me sirva Es que No me sirve No me sirve La Q El de agarre No me sirve contra el ataque Y menos si tengo menos potencia Cuatro estrellas ¿Tengo alguno más de cuatro estrellas? Creo que sí Tengo ahí otro de agarre Que lo hemos pasado ya Y deberíamos tener alguno más Pues no Pues pensaba yo que teníamos alguno más Pues no tenemos ninguno más No tenemos ninguno más Podemos tirar uno de tres estrellas neutro Pero perdemos potencia Pero bueno Supongo que no nos queda otra Vamos a quitar eso sí El antisuelo congelado Porque parece una tontería No lo estamos utilizando Y vamos a poner por ejemplo Este que es Anticarga de Es más final ¿Es por energía? No No es por energía Pues quizá podríamos quitar El de energía Y poner otra cosa Pero es que de uno Hay poca cosa Realmente De uno hay poca cosa Tío El especial abajo Venga Vamos a Vamos a aumentar El especial abajo Vamos a probar con Bowser ¿Vale? Es un combate difícil este Seguramente más difícil de hoy Cuatro estrellas Espada de Chimmy Y Kirby Creo Es Kirby ¿no? Pues ahora no tengo claro Si es Kirby Porque no A ver a ver Que me caigo yo solo Ah es Kirby Pero Kirby XXL ¿no? Porque vaya Kirby Vale Tenemos que tirar de la plancha ¿Vale? Tenemos que tirar de la plancha Y tenemos que reventar Espada de Chimmy Es el importante Realmente Oye A Kirby Lo estamos lanzando bastante Vale Buf Pues creo que eso Ha estado bastante cerca Vale Pues sí Pues oye No ha sido tan difícil Este combate Mata metálicos Aumenta el daño Infligido a enemigos En estado metálico Uuuuh Espíritu muy interesante No sé cuánto ocupará Seguramente dos Incluso puede que tres Pero es interesante Muy interesante ese espíritu Para combates contra metálicos Que hay bastantes Hay bastantes combates Contra metálicos Boina de Dixie Kong Vale Supongo Vale Por aquí tenemos otra vez Varios caminos Tenemos este camino Que nos lleva hasta aquí Vale Caminos por aquí Caminos por aquí El luchador ese No sé si llego desde aquí No parece que llegue desde aquí A ese luchador Parece que desde aquí Llego a la Como a la zona esa de la ciudad ¿Ves? ¿Veis? Esto es como otra entrada Que al bosque Vale Combate contra Canela Y un aldeano Espíritu Ashley Mizuki Robbins Ok El rival será invisible Bueno Bueno El rival será invisible A ver ¿Qué me estás contando? Bueno Vamos al combate Pero El rival será invisible Igual se vuelve invisible Ah no, no El aldeano es invisible El aldeano es invisible Literal Pero tengo que ganar Al aldeano Tengo que ganar A A Canela ¿Cómo va esto? No sé Pero a Canela Estamos calentando Vale, vale, vale Cuidado Ahora Me gustaría dejar de Vale Es que eso Hay algunas paredes De aquí Vale Se ha visto ahí Como un movimiento Del aldeano Vale Vamos a reventar a Canela Vale Pero es que no tengo que reventar a Canela Tengo que reventar a Aldeano Vale Se le ve por la espada ahora Venga Toma Tres las llavas Crack Está por aquí Está por aquí Vale Vale Creo que le he dado Está 78 No tiene mucha salud Vale 109 Vale Tiene el escudo Tiene el escudo Está fuera Está fuera Está fuertísima Uf Combate Interesante Interesante Podríamos decir Wow No me lo esperaba Antiniebla No sé si teníamos Antiniebla Pero mira Si no lo teníamos Ahí está Creo que no hay Ningún espíritu Que te ayude A ver personajes invisibles De eso creo que no hay Para nada No me suena Vale Como te digo Sí mira Este espíritu Era para la entrada Aquí al bosque Ya hemos conseguido entrar Y ahora Teníamos aquí Varios caminos Uno era este Para el cofre Y lo siguiente Es ir por aquí Por la ruina Mira La ruina Es algo Vale Está todo DT Del Captain Toad Así que seguramente Sea otra zona Para conseguir Objetos Vale Si yo le he hecho Por los objetos No debería haber problema Los combates Haces contra espíritus Maestro No son No suelen ser difíciles Pues todo DT Que supongo que Que no sé Algunos harán Hostia Es el aldeano Eh no El aldeano no Perdón El Karate Kami El Karate Kami Eh disfrazado De toda Aquí hay que vencer A los dos A la aldeana Eh no lo sé Pero el Karate Kami El Karate Kami Está roto El Karate Kami Está roto Porque yo ya lo probé En su momento Y el Karate Kami Me parece un personaje roto El Karate Kami Me parece un personaje roto Y me está dando Me está dando Uno impresionante A ver si lo reventamos ya Porque vaya tela Vale Vale Uno menos Y ahora Karate Kami Ven para acá Anda Hostias Es que Mirad lo que mete No En serio tío No le he dado En serio Eh Cuidado 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 El Karate Kami Poca tontería El Karate Kami Vale Ahí le hemos dado bien Ahí le hemos dado bien Crack Y aquí Te lo vas a llevar Estaba haciendo daño yo Y acababa de conseguir El esmas final Me parece increíble Siempre consigo el esmas final Cuando tengo los combates Ya ganados O incluso acabados Como en este caso Increíble Bueno igualmente No sé si Es que creo que no se guarda Además Vale Ya puedes explorar Las ruinas Si mira Es que además Se llaman así Ruinas Es que no Lo he dicho Lo he dicho yo Desde el principio Son unas ruinas Y efectivamente Son unas ruinas No hay más Vale Vamos a mandar aquí Varios espíritus De estos que tienen Flechita para arriba Supongo que flechita para arriba Quiere decir que va a tardar menos O no sé O que van a subir más de nivel No sé Son dos horas Pues igual Pues igual Si es por haber puesto Cuatro personajes así Cuatro espíritus así Porque en el otro De normal Tarda seis horas De hecho Lo vamos a poder ver Por aquí Que quedarán ahora mismo Pues cinco y pico ¿No? Cinco a veintisiete Y no había puesto personajes Con flecha para arriba ¿Verdad? No voy a comprobarlo Igual no Igual es que este Simplemente puede tardar Dos horas Y el otro seis Ni idea Vale Ni idea Lo que sí sé Es que vamos a hacer Un combate más Yo creo Un combate más Para acabar Este equipo Diddy Kong Con espíritu De Teemu Tiki-Tak De Donkey Kong Vale Pues Pues vamos Son cuatro Diddy Kong Pero potencia Ya habéis visto Mil setecientos Muy poco Muy poca potencia Estos combates Son bastante sencillos Y con Bowser En principio Con la plancha Deberíamos reventar fácil A estos cuatro Hola Diddy ¿Qué ha pasado con ese De antes tío? No sé Qué ha pasado con ese De antes Pero Como que ha ido abajo Y no ha chocado No ha hecho daño Vale Vale He cogido esos dos Fuera los dos Y aquí el último No Ha caído uno ahí abajo No sé si era el mismo La verdad En fin Conseguimos el espíritu este Y con esto Yo creo que vamos a dejar Ya el episodio de hoy Hemos avanzado bastante Hemos visto la parte De las montañas heladas Hemos visto Bueno Hemos visto la espación Que no hemos entrado Y estamos ahora mismo En esta especie de bosque Jungla Sí Más jungla que bosque Yo diría Más jungla que bosque Estamos aquí Donde tenemos un portal Por ahí Tenemos un portal por ahí Bueno ya lo veremos El portal Tenemos más combates Hemos encontrado Estas ruinas Hemos encontrado Varios luchadores Y nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Más disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad